Welcome to the business company Welcome to the business company Tu no decides por mi oh No decides por mi oh mamá Tu no decides por mi oh No decides por mi oh mamá Esa mujer esta fine Aunque la quieras negar Baby oh mamá El hermano mayor esta en casa baby Esa baby ha hecho que tu hijo se vuelva mas serio Serio mas de lo normal Baby ha hecho que deje a otras Y sea su delantero puntal Mami yo foco yo Don polo yo bailo con mi legal Y aunque en el fondo yo se que no quieres Que este con ella a mi me da igual Mami yo se que uno fan Porque mi gala no come Tu no quieres aceptar por esto Si te la presento dices bombe Se que en tu familia no quieres a gente Que no sea de tu cultura Pero esta mujer quitó la amargura De mi vida y tus ojos No decides por mi oh No decides por mi oh mamá Tu no decides por mi oh No decides por mi oh mamá Esa mujer esta fine Aunque la quieras negar Toma baby ya no mal Tu no decides por mi oh No decides por mi oh mamá Tu no decides por mi oh oh No decides por mi oh mamá Esa mujer esta fine Aunque la quieras negar Toma baby ya no mal Y mamá 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 Esa chica hizo que yo me gane Respeto de la gente y no tu Mamá que quieres que haga No quieres que vive en mi casa Esa opinión me destroza Me da pena que no la quieras Mamá yo se quiere esconder Mi chica es una pa' muer Tú no quieres aceptar, por eso si te la presento dices se ve Sé que en tu familia no quieres a gente que no se dé tu cultura Pero esa mujer quitó la madura de mi vida y puso dulzura Tú no decides por mí, oh, no decides por mí, oh, mamá Tú no decides por mí, oh, no decides por mí, oh, mamá Esa mujer está paz, aunque la quieras negar Mamá, baby, mamá Y no decides por mí, oh, no decides por mí Mamá, tú no decides por mí, oh, no decides por mí, oh, mamá Esa mujer está paz, aunque la quieras negar Mamá, baby, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Tú no decides por mí, oh, no decides por mí, oh, mamá Tú no decides por mí, oh, no decides por mí, oh, mamá Esa mujer está paz, aunque la quieras negar Mamá, baby, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Welcome to the Business Company Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá Mamá